... Este carro vanía 150 metros o algo así No, 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 no había mucha distancia No había mucha distancia Brindado, ¿viste? ¿Por ahí están los rayones? Espera, espera. Mira, ahí va. Ya, súper rápido. Nada da tiempo de subir para arriba. ¡Vamos! ¡Veo! 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 ¡Ve Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.